Todos aquellos que queremos representar a la mayoría de los argentinos tenemos que tener una cosa clara. La mayoría de los argentinos lo que nos piden es que hagamos una nueva mayoría, pero sobre todo que construyamos un nuevo gobierno. Nosotros el 27 de octubre, pero sobre todo el 10 de diciembre, tenemos que mostrarle a la sociedad que tuvimos la inteligencia, la generosidad, la grandeza y el talento para empezar un gobierno que vuelva a poner la producción, el trabajo, la educación, la ciencia y la tecnología en el centro de las decisiones de las políticas públicas para salir de este modelo en el que el ajuste, la timba financiera, el recorte a los jubilados, la tasa de interés alta que destruye a los comercios, lo único que está haciendo es lastimar el tejido social argentino. Gracias.